Y pues hay que cuidarnos, hay que evitar el saludarnos de mano o de abrazos o besos en las mejillas, tener la sana distancia y estar en lugares ventilados. Yo creo que es lo fundamental porque de otra manera nos exponemos. En el tiempo de calor, como es natural, suele bajar un poco la participación de los feligreses, porque algunos toman vacaciones, otros están en sus casas y salen lo menos posible por el sol.